...para que usted sepa con quien está hablando le doy número sellado, número garantizado, número de por vida, número hindú número autenticado para que gane por notería para que gane el mismo día que venga a la consulta porque tengo el conocimiento de los astrales, de los planetas para que usted gane, yo conjugo los números y por medio de su nombre le saco el número de por vida por medio de su huella dactilar, digital como la llave le saco el número hindú y por medio del astral de su ombligo le saco el número ganador porque todo se trabaja dentro del cuerpo, los chácares del cuerpo dentro de su cuerpo hay tres porciones de vida la espiritual, la mental y la física todas ellas directamente se pueden lograr activar para que usted triunfe ¿quiere saber cómo usted puede sacar esos males de su cuerpo? en su mente hay una bodega en su mente usted puede guardar paquetes de desgracia, de ruina, de fracaso de desaciertos o puede guardar éxito, triunfo puede guardar salud cuando a usted lo ataque una enfermedad en su cuerpo usted recurre a su mente y su mente crea la defensa y saca la enfermedad de su cuerpo porque esto se ha enseñado durante muchos años esto lo han enseñado los taitas, los abuelos, los mamos y hoy en día nos toca a nosotros la nueva generación el espiritista de la nueva era, el avatar de las ciencias ocultas el hombre que no falla en una, el espiritista Sebastián Santeiros te curo, te sano y no te cobro te ayuda, recuerda 313-838-5822 311-838-5822 es el mismo número pero con 313 o 311 311-838-5822 para servirte, para darte solución escríbeme un mensaje de texto como el que me has enviado pidiéndome oración por ti o por tu familia o trae la carta a mi consultorio y yo te daré solución a ese problema también he recibido mensajes de ofensas por parte de algunas otras personas que se dicen ser espirituales no me importa porque tengo mi ayuda espiritual y eso me hace más grande recuerden que siempre digo que únicamente al árbol que da frutos al que le tiran piedra a un árbol vacío ni lo miran por eso sus ofensas y amenazas no me asustan aquí estoy y aquí me quedo aunque esta frase no es mía estoy para servirles para ayudarles para darles solución lo que ha de ser sea lo que ha de ser menester sea y entre más rápido mejor recuerden que después del espíritu de la santa muerte no existe absolutamente nada por eso no vivo asustado ni vivo con miedo ni vivo con temores porque vengo predestinado para lo que vengo predestinado y si mis días están contados ya nací muerto recuerden Sebastián Santeros el curandero el brujo el espiritista el astrólogo el astral 313-838-5822 y 320-257-0666 los quiero mucho los llevo dentro de mí los amo en cantidades alarmantes